La sorpresa que teníamos para el Arcángel, uno de los mejores momentos en tu carrera. Sin duda, bueno, me imagino que es máximo trofeo en tu carrera. Sí, cómo no, es algo muy, fue algo muy especial en mi vida, en mi carrera luchística. Ay, para descanse, Ángel Azteca. Yo, ahorita que estoy viendo estas imágenes, pues, las llevo siempre en mi memoria. Toda la gente esa noche esperaba que el Arcángel perdiera. Había el 80% que le iba al Ángel Azteca, un gran luchador, lo reconozco, un gran estrella que lo fue en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y ver esto, y él ya no está con nosotros, pues sí siento algo especial, ¿no? Gracias por esta sorpresa. Para mí han sido pocas satisfacciones en la vida y esta es una de ellas. Y recordar esto sí me trae algo a la mente. ¿Qué representó el Ángel Azteca en tu carrera? Pues ganarle a un grande, ganarle a un gran luchador, lo consideré así desde que inició la rivalidad. La rivalidad duró todo un año enfrentándome a él hasta que se dio la lucha de máscara contra máscara. Te digo, yo me metí a internet, veía las revistas, inclusive la gente, mis amigos, mis compañeros me decían, vas a perder. Pero gracias a Dios esa noche salí adelante y él fue el que perdió la máscara. Pero pues así pasan las cosas. Y como tú lo mismo lo dices, no partías como favorito, ¿no? En esta batalla. La gente pensaba que eras el derrotado, pero das la gran sorpresa y te llevas un enorme trofeo a tu casa. Claro que sí. Ese trofeo yo creo que lo esperaba a otra gente, no sé, más... De más jerarquía. De más jerarquía, de más calidad, de más años de experiencia. Inclusive, él se sentía muy confiado que me iba a ganar, pero pues la lucha libre así es y gracias a Dios salí adelante. Gracias por la sorpresa y fue muy bonito. Ese momento habla de la verdad de la lucha libre, donde la gente cree que esto es preparado y no. Esto, la verdad, tiene ironías. Cuando la gente está bien metida y hay un dicho que dice, caballo que empata gana, y ahí se demuestra. Y nos despedimos con estas imágenes, Loco Max, un breve comentario. Precisamente, Black Tiger, el reconocimiento que se merece este hombre de Puebla. Es, para mí, uno de los mejores luchadores que hay en Puebla. Desafortunadamente no tuvo, no ha tenido la oportunidad de salir de Puebla, o no han tenido la ambición, el hambre, o han tenido más bien el miedo de salir de ahí. Pero yo estoy seguro que si él hubiera tenido la oportunidad, el apoyo y el impulso, él estaría en este momento ocupando un lugar superestrella, en lo que yo llamo las grandes ligas de la lucha libre en México. Pues, rebeldes, por ahí, desearle el mayor de los éxitos en este concepto que está comenzando, con luchadores jóvenes, con luchadoras de experiencia. Muchísimas gracias por haber estado en Tercero. Gracias, muchas gracias. Y no olviden el concepto, porque vamos para arriba. Los rebeldes del desierto somos uno y vamos hacia arriba. Vamos el viernes en la Arena México, donde estarán los rebeldes Touareg. Domingo, Coliseo. Jueves en Aucalpan. Jueves en Puebla. Ya sabes, asista a las arenas de la República Mexicana. Nos vemos con más la próxima semana, aquí, en Tercera Caída. Gracias.